Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hace poco hice el vídeo de las tiras de pollo de Hacendado y en esta ocasión traigo la otra versión, las tiras de pollo al horno de Hacendado. Las tiras de pollo al horno de Hacendado están producidas por Casa Tarradellas S.A. de GUR Barcelona, como muchos productos de Mercadona. Vienen en una bandeja de 140 gramos con un precio de 2,05 euros, lo que da un precio por kilo de 14,64 euros. Tienen el mismo precio que las otras tiras de pollo y sigo pensando que es un precio bastante caro. Las podemos encontrar en la zona de refrigerados de Mercadona y tienen una fecha de caducidad de una semana. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva un 99% de pechuga de pollo, sal, dextrosa, fécula de patata, especias y aroma. El listado de ingredientes es muy similar, con la única diferencia de que las otras tiras de pollo llevaban pimienta y perejil y aquí pone especias, aunque no especifican cuáles son. De nuevo es un listado de ingredientes muy bueno, ya que prácticamente es todo pechuga de pollo y un mínimo aliño. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tiene un valor energético de 107 calorías, con 1,2 gramos de grasas, de los cuales 0,4 son saturadas, 0,6 gramos de hidratos de carbono, que son todo azúcares, 23,4 gramos de proteínas y 1,8 gramos de sal. La bandeja entera tiene 149,8 calorías, con 1,68 gramos de grasas, de los cuales 0,56 son saturadas, 0,84 gramos de azúcares, 32,76 gramos de proteínas y 2,52 gramos de sal. Básicamente es pechuga de pollo, así que no tiene casi nada de grasa y tiene bastantes proteínas. No sé si habrán hecho copia-pega de las otras tiras de pollo, pero son exactamente los mismos números, incluida la sal. En las instrucciones pone que está listo para consumir. Indican que se puede usar en ensaladas o como topping para pizzas. Yo lo he calentado en la sartén y me he hecho un bocata. Para mí se pasan troceando el pollo, ya que está muy desmenuzado. Me imagino que lo pasarán por alguna máquina que lo trocea, pero estaría mejor si fueran trozos un poco más grandes. Para mí esta versión está mil veces mejor que las tiras normales. Las otras estaban bien, pero estas tienen un sabor súper intenso. No sé exactamente qué especias llevará, pero le dan un sabor muy potente, que a mí me gusta mucho. Así como con las otras tiras hubiera acompañado mejor de queso o alguna salsa, estas se pueden comer por sí mismas perfectamente en bocata, ya que tienen muy buen sabor. Esto ya se nota a la vista, porque dejan mucho más manchado el pan del aliño. En definitiva, a las tiras de pollo al horno de hacendado, les doy una nota de un 8. Le doy más nota que las tiras de pollo normales porque el sabor es muchísimo mejor. El único inconveniente es el precio, ya que me parecen bastante caras, pero si no tenéis tiempo de preparar una pechuga en casa y queréis algo rápido, a mismo precio me quedo con estas mil veces antes que las otras. Poned en los comentarios si queréis que pruebe algún plato en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.